Por 12 años consecutivos se ha celebrado en el barrio Boris Vega de la ciudad de Estelí el ya tradicional festival de las sopas en el que compiten variedades de sabores que con mucho amor y dedicación hacen las señoras de este populoso barrio esto con el objetivo de proyectarse y afianzar la convivencia familiar y recaudar fondos para mejoras sociales del mismo Ya el domingo 11 a las 12 en punto del mediodía rompemos con el tradicional festival de sopa aquí en el Boris Vega pues las mujeres ambientalistas nos apoyan aquí limpiando en la parte del huerto comunal donde se va a efectuar la sopa también están por ponerse las mantas, estamos haciendo los preparativos de comprar las panitas, de convocar a las soperas Por 5 Córdobas el ticket se podrá probar una sopa La actividad este año será el 11 de enero en el huerto del barrio donde tendrán micrófono abierto y la animación de los payasos de este barrio El precio simbólico no varía, es de 5 Córdoba para que vengan a deleitar eso sí, esta vez tomamos la iniciativa de que no vengan en... a veces viene gente de otro lado con unos baldes con esto para traer sopa el objetivo es de que vengan y compartan en una panita pequeña y se queden aquí para que prueben toda la sopa porque al final viene mucha gente como a las 12 y 45 y ya no hay sopa porque ya se las han llevado todas Bajo el lema Sopas de Nicaragua, mucha verdura y poca agua se realizará este año el 12º Festival de las Sopas Nicaragüenses en el barrio Boris Vega de la ciudad de Estelí El festival se realizará el próximo 11 de enero desde las 12 del mediodía y podrán degustarse muchos sabores de sopa entre los que se destacan gallina india, frijoles, chicharrones y los huevos de toros Para todo noticias les informó Harold Olivas